Hola a todos, aquí estamos en un nuevo Grandes Desconocidos, y en esta ocasión va a ser algo peculiar también, porque este juego no es del todo un gran desconocido, pero bueno, hay que reconocer que el software del Spectrum tuvo de todo prácticamente, y de casi todas las temáticas, si vosotros miráis las entradas que hay en World of Spectrum de juegos hay más de unas 10.000, teniendo en cuenta juegos comerciales y juegos digamos caseros, el catálogo es brutal, tuvimos juegos tan peculiares como un juego de sabrina en que vas pegando tetazos, un juego de, por ejemplo, que el que ibas a un zorro y va pegando tiros a los cazadores no sé si os suena esto, pero del revés tenéis un juego como el de toro, tenéis juegos de prácticamente todo y todo impensable pues que os parece la posibilidad de un juego sobre Benny Hill, si, si, he dicho Benny Hill, recordáis aquella serie de un hombre así bastante así gordito inglés que iba haciendo gags y paridas y chorradas y a veces con toques bastante de picantillos para la época, claro tengamos en cuenta porque es para la época y pensáis que esto podía tener un juego, pues si, en Spectrum hay juegos de como este, este juego llamado Benny Hill Madcap Chase existe, es del año 85 y editado por Decatronics, el juego pues si, básicamente tener en cuenta pues eso, está basado en ese peculiar humorista inglés que hacía humor digamos picante pero sin llegar a lo grosero o a lo fácil, era así un humor graciosete, tontito en cierta forma y divertido a ratos supongo, creo una, su curiosa fauna de personajes de secundarios, era un poquito eso, pero bueno, tenía su gracia, pues todo esa parafernal y toda esa historia llegó a tener un juego en Spectrum, que es el que os voy a comentar, este juego creado por Don Prisley, Don Prisley había hecho maravillas como Maciac por ejemplo antes y y otras cosillas y nos presentó este juego que venía ya a tocar ese modo gráfico que gráficos gigantescos, muy coloristas que luego llevó a la maestría con Trapdoor o Flunky, por ejemplo, o el mítico Popeye que también hizo, pues que bueno, tenían sus toques bioaventureros y tenían sus cositas algunos pues estaban hechos con mejor tino que otros, pero bueno, importante pues ese uso de color, esos gráficos gigantes y esas historias pues esto ya lo tenía un poco este Benihil como veis este Benihil consiste, por ejemplo, en esta primera pantalla, en esta primera fase, consiste en conseguir unas prendas de ropa de mujer, como no, es que es Benihil tiene que hacer cosas así, tienes que cogerse las de de donde están tendidas y llevarlas a una especie de de baúl que tienes al principio de pantalla, pensad que el mapeado es de izquierda a derecha, ¿vale? y tenéis que ir a por cada una de las prendas y meterlas en el en esa cesta ¿Qué impedimentos tenemos? Pues bueno, elementos fijos que no son tan fijos porque van cambiando de posición, en cierta manera a veces no te chocas con ellos al principio y luego te chocas o sea, tiene cosas que, digamos que hay como dos o tres niveles de profundidad hay de tenerlo en cuenta y por si esto fuera poco, tienes a una mujer que te va persiguiendo en esta primera fase es una mujer, obviamente le está robando su ropa bueno, robando, quien dice robando, dice tomando la sola prestada como veis, es un juego bastante políticamente incorrecto bueno, como el personaje que también lo era y es eso, tienes que ir de un lado a otro de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda esquivando los diferentes elementos y esquivando a la mujer también todo se ha dicho todo ello ha de ser hecho antes de que acaba el tiempo que te viene expresado en la parte izquierda de la pantalla y en cada fase es diferente y en la parte derecha te sale un score, una puntuación digamos, para lo que estás haciendo Problemas, además de eso, si la mujer te pilla por ejemplo, en esta primera fase es una mujer la segunda es otro personaje se te pilla con una prenda a cuestas y te pilla, te pisotea y encima te quita la prenda con lo cual tienes que volver a la parte derecha pantalla a por la prenda que vuelve a estar colgada para llevarlo al principio de la pantalla básicamente es eso, un corre para allí, vuelve para acá por cierto, otro detalle que hay que utilizar no es coña, es que a veces cuando te chocas al principio luego, si sigues corriendo por la misma dirección ya no te chocas, o sea que a veces es interesante te va bien chocarte porque pierdes menos tiempo que intentando esquivarlo o consigues esquivar a la mujer porque la mujer te va persiguiendo pero a veces sin un criterio fijo a veces sí que te persigue muy bien otras veces se va por otro camino o sea que es bastante desconcertante en sí misma y tener en cuenta que ella también se choca con los elementos o sea eso también hay que tenerlo en cuenta son cositas peculiares del juego pero que has de saber aprovechar a tu favor otra cosa que tiene de allá digamos en el tema técnico se mueve bastante bien para bien aunque con tosquedad todo se ha dicho para los gigantes que son los gráficos en el juego es en 48k el movimiento es carácter a carácter obviamente esto pixel a pixel con este colorido imposible se machacaría todo el rato los gráficos y está hecho como veis carácter a carácter luego el sonido es bastante limitadito es divertido no os lo voy a negar un poquito peculiar pero divertido y tener eso en cuenta la atosquedad existe como veis los gráficos son muy rígidos no puedes no tienes agilidad de un juego hecho de otra manera pixel a pixel pero bueno eso no quita pues que llame la atención y que en su momento pues era bastante llamativo es simpático también estas caídas, estos choques como te estampas las caras todo tiene su gracia si os fijáis pone un watch out cuando se va acercando a la mujer y la mujer son cositas que te ríes luego la segunda fase por ejemplo cambia ya no es la mujer ya no tienes que comer que coger ropa sino que tienes que coger manzanas de un manzano y te persigue el amo del árbol y luego también aparece un tractor como veis todos son elementos cositas muy inglesas no lo voy a negar es enormemente peculiar y divertido como os he dicho en fin, lo que os decía no es un juego gran desconocido para el espectrumero porque Don Prisley es un tío que hizo cosas bastante reconocibles pero sí que es un juego que seguramente mucha gente que no sois del espectrum diríais como puede existir un juego de esto en fin pues nada aprovecho para dedicar este vídeo y esta vez lo voy a dedicar a Marcos Topazo y nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo